Faltaba menos de una hora para cerrar este casino ubicado en el boulevard de Castilla, cuando hasta el lugar llegaron dos hombres armados, presuntos integrantes de los mondongueros, y acabaron con la vida de otro hombre de 30 años, al parecer, en medio de un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas al interior de esta misma estructura, por desavenencias en las rentas criminales, por situaciones entre la misma estructura delincuencial. Por eso tenemos claro, identificado el problema, estamos haciendo ofensivas permanentes en el sector de Castilla contra esta estructura delincuencial. En el ataque, dos personas más resultaron heridas, entre ellas el empleado de una cigarrería vecina al casino, que según las autoridades, se movilizaba por la zona cuando ocurrió el hecho que irrumpió con la relativa tranquilidad que se vive por estos días en el sector. Hace mucho tiempo, demasiado tiempo, años, que por aquí hubo algo así, pero eso hace muchos años. De eso, eso fue algo fortuito. Tras los hechos, las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos a quien dé información que permita ubicar a los cabecillas de los mondongueros. Ya tenemos identificado e individualizado al agresor, por lo cual hacemos un ofrecimiento de hasta 20 millones de pesos, perdón, hasta 20 millones de pesos por la identificación, la judicialización de este sujeto. Nueve personas han sido asesinadas este año en la Comuna 5 Castilla, cuatro menos que en el mismo periodo del año 2020. Gracias. Gracias. Gracias.